40 días son pocos, toda una vida son más Para ayunar y orar y ofrecerlos a Jesús 40 días de amor a Jesús y repararlo Agradecerle su muerte que pasó para salvarnos La cuaresma nos prepara con ceniza tres días Que vivimos doloridos por su amor y sacrificio Ofreciéndolo a su Padre, fue llevado a la muerte Quiso recuperarnos, su tumba el quedó Mas no todo así pasó, en tres días resucitó 40 años son muchos, Israel en el desierto Suplimiento que vivieron para llegar a su tierra 40 días de Jesús ofreciste a tu Padre Para su voluntad vivir, pues su amor era amarle A cuaresma nos prepara con ceniza tres días Que vivimos doloridos por su amor y sacrificio Ofreciéndolo a su Padre, fue llevado a la muerte Quiso recuperarnos y en su tumba el quedó Mas no todo así pasó, en tres días resucitó Oh, 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 oh